Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es que nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es que nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable es que nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es que nadie como tú. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es que nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es que nadie como tú. Nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es que nadie como tú. Nadie como tú, bendito Dios. Claro. Antiistas dontons que nadie como tú, bendito Dios grande, tu fidelidad grande, tu fidelidad. Grande es tu fidelidad ? Grande es tu fidelidad ? Grande es tu fidelidad , grande es tu fielidad . Grande es tu fidelidad . Gracias.